En un festival me pasó una cosa que lo conté el otro día, que decía, si alguna vez has meado en una cabina de festival ya eres inmune al COVID, ¿no? Pues es que yo no solo he meado en todas las cabinas estas de festival, evidentemente, porque si un festival era... Pero es que una vez en el Weekend Beach de Torre del Mar, al salir me caí en un charco de Beteto Saber. ¡Ostras! ¡Qué asco! Ahí habría de todo, ahí habría de todo. Bueno, me fui al mar y me metí y tal, pero las risas que se pegó a mi mejor amiga, las risas que se pegó a la patria, me caí al charco y digo yo inmune al COVID. Sí, a todos los virus venideros, vamos. A mí me rebota después de eso.